¡Bienvenidos a Vía Alegría! El día de hoy vamos a hablar de reality shows. ¿Con qué realities creciste tú? Doce corazones. ¿Esos son reality? Sí, claro. Creo que tengo una amiga que estuvo ahí. ¿No manches? Sí. ¿Cómo le hizo? Según yo, era como de Colombia o algo así. No, es de aquí. O sea, siempre era gente como de Estados Unidos, latina, pero de Estados Unidos. Sí, doce corazones y luego los de MTV. ¿Pero te acuerdas cuando anunciaron que iba a llegar Big Brother? ¿Qué? ¿Big Brother? La gente se puso afuera de la casa de Big Brother de que no queremos. En el ajusco. La gente religiosa, probablemente muchísimas señoras regia, estaban hacia afuera de que no queremos Big Brother. Porque pensaban que iba a ser un degenere. Porque salía un ojo. Porque la primer toma era un ojo y creían que era algo diabólico. O sea, también la promoción era de que no, la gente ahí adentro hace de todo. Y en realidad solo era gente de que les hago quesadillas. Hizo a Sky el éxito total porque la gente contrataba. Las cámaras. Era la primera experiencia que tenías. Había un canal de Sky, dos canales de Sky exclusivos para poder ver en cuatro de que la casa a las 24 horas. Porque yo tenía Sky. Entonces la veías partida y veías varias cámaras. Sí, o sea, veías como varias áreas de la casa. Pero eran dos canales, ya me acordé. Y yo creo que las ventas de Sky fueron así que... Y la decadencia del entretenimiento comenzó porque nos estábamos... ¿Cuántos Big Brothers hicieron? ¿Cuatro? Creo que cuatro y tres VIPs o dos VIPs, ¿no? A ver, vamos a intentar recordar a los participantes. A la canción de Brother VIP. Pero ellos la hicieron, me acuerdo. Sí, sí, sí. A ver, vamos a intentar recordar participantes de Big Brother y Big Brother VIP. Pato Zambrano, Omar Chaparro ganó. Poncho de Nigris. Poncho de Nigris. La tigresa no estaba. No. Niurka, con Bobby Larios. Estaban. Sí, ahí fue donde salió su romance. Metieron a Niurka y ella metía un cardboard de... La mapacha. La mapacha. Me acuerdo la que ganó Big Brother 1 que se llamaba Rocío. Ay, era de aquí. La chío, la chío. La chío. La silvia era la mapacha. El doc. No, era la chiva. Era la chiva. Güey, no me sé sumar, pero no puedo creer que me acuerdo. Había una que canta. ¿De la primer generación? No, del VIP. ¿No era la chiva la que cantaba? No. Hay una cantante que se parece a Katia, la drag. Sheila. No. Me m***. Sheila nada que ver más porque son güeras. ¿Quién? No me acuerdo cómo se llama. Güey, yo solo me acuerdo del VIP. Ni siquiera me acordaba de Omar Chaparro. Solo me acuerdo... ¿Quién ganó Omar Chaparro? Omar Chaparro. Solo me acuerdo de Niurka. Jordi Rosado. De Ninel Conde. Era Ninel Conde. No era Ninel Conde. Es alguien que se parece a Ninel Conde. Seguro que no era Ninel Conde. ¿No era el hijo de Joan Sebastián? Sí. José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa. Pues porque estaba Ninel Conde. También estaba Ninel Conde. Lorena Herrera. ¡Lorena Herrera! Esa es la que se parece a Katia, dices tú. Sí. Pero canta nomás una canción, la de... Tras, tras, tras. ¿Nunca la he escuchado? Sí, pero es que he visto que Katia pone a Lorena Herrera en sus videos. Luego, otro reality show. Digo, estaba la academia, que era como la competencia. Ay, la academia era buena. Sí, de ahí salió Yuridia. Chefskis. Miriam. Nadie se acuerda de Miriam, que ganó la primera generación, pero... Claro que sí. Me acuerdo que salía en multimedios. ¿Sigues a Yuridia en redes? No. Yo no sabía que era tan c*** y tan buena onda. Neta, síguela. Está... He ido a sus conciertos y están, puta, güey, en otro nivel. Me acuerdo que cantaba la de Angels. Yo no sé. De hecho, para que sepan, yo no sabía que Robbie Williams la cantaba. Yo juraba que mi ángel Yuridia la había compuesto con sus manitas y la había cantado. Hasta que un día me dijeron, puta p***, está traducida y yo... También Jessica Simpson la cantaba. Güey, Yair, güey. ¿Yair? Nadie se acuerda que mi Tiziano Ferro fue el primero que cantó Alucinado y Yair se dio a conocer. Ah. ¡Porque estoy alucinado! Toñita. Nos dijo Bigotonas. ¡Mi Toñita de oro! Toñita. Ay, él la quiero mucho. David Bisbal salió también de un reality show. Ah, pero el de Operación Triunfo. A mí algo que espero no ganarnos enemigos, pero yo siento que de la academia salió mucha gente famosa y de la voz no ha salido ni uno. ¿Quién ha salido de la voz? Bueno, y si tenían buenos participantes porque yo sí veía... No, sí. Hay gente muy talentosa, pero siento que los jueces no le echaban ganas a apoyarlos. Pues es que nadie se va a comparar con mi Lolita Cortés. Lolita Cortés marcó un antes y después en cómo juzgar a las personas. Lolita Cortés estaba en Flans. No, Lolita Cortés es de teatro. ¿Segura? Sí, te lo juro. No, mira, las Flans son mi mí. Siempre pensé que Lolita Cortés estaba... No, 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 ella es de teatro. Otro reality donde aparecía Lolita Cortés, la de, ¿y tú eres el rival más débil? Esa no era Lolita Cortés. Claro que sí. ¿Cuánto que no era Lolita Cortés? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres apostar? ¿Cinco pesos? Quince. Quince, quince. Ok, quince. Te parece un p*** a Lolita Cortés, pero no es Lolita Cortés. Y para quince pesos que me voy a gastar ahorita en el cine. No, pone el rival más débil y no es ella. No, espérate. ¿Estás nervioso porque vas a perder? ¿Tú estás nervioso porque quieres que busque otra cosa? Esa no es Lolita Cortés, ¿entiende? Bienvenidos a una nueva temporada de... Esa es la nueva temporada. Yo decía la primera, mentiroso. ¿Eres la rival más débil? No. Ustedes se los comentan, ustedes van a saber a qué señora me refiero. Eres la rival más débil. Adiós. Y la peor perdedora, dame mis quince pesos. No te voy a animar. Dame mis quince pesos. Traigo un billete de cien, traes feria. Sí. A la vuelta. Ok, luego otra generación de reality shows fueron los de VH1 y MTV. ¿Qué fue? Yo no veía mucho los de VH1 porque estaban muy... Mentiras. Y veía la casa de las Playboy. Playboy y Mansion. Ah, sí, que eran las tres de siempre. Era Holly, Kendra. Kendra Wilkinson y Holly... Güey, mira, yo no sé sumar, insisto. This leaves for a... Que tuvieron una buena vida, eran celebridades en ese tiempo. Pero qué asco, güey. Me acuerdo de ti la tequila. Era de VH1. Que ella decía que era alien. O todavía dice. ¿Te acuerdas? Dios sabrá. Ella se hizo famosa porque decía que era de otro planeta. Y también estaba ahí que... Luego, Flavor Flav. Que nos dio joyazas. Como New York. Yo no entendía... O sea, ¿crees que hayan pagado chido por salir con Flavor Flav? Porque no, mamá. Literal, he visto threads en Twitter que dicen... Yo no sé por qué se peleaban por su amor. Solo ganaban dinero. Si ganaban, no. Todas ganaban... Todas les pagaban por salir en el show. Sí. Pero uno escucha, por ejemplo, cuánto te pagan por aparecer en un episodio... Por participar en un episodio de RuPaul. Pagan bien, pero no tan chido. Imagínate cuánto les pagaban por salir en Flavor Flav. O sea, si en RuPaul pagan más o menos... ¿Cómo? ¿Cuánto les pagarían por estarse agarrando a m***as ahí por un pelado feo? Oye, pero RuPaul, ya como que le subieron el presupuesto. Ya, ahora es $200,000. Ya hasta el precio de a ganar es más grande. Sí, lo siento. Y aparte los cosméticos empezaron con NYX o algo así. Que no tiene nada de malo, pero pues era una marca más genérica. No, siempre ha sido Anastasia Beverly Hills. No, no era Anastasia al principio. O sea, no era NYX. Ponle tú que era otro. No, o sea, era NYX Cosmetics. Porque me acuerdo que decía eso. Me acuerdo que también... And a cash price of $100,000. With extra special guests. Wait, RuPaul. Ay, de Hilarious Rose Matthews. Ay, ¿te acuerdas cuando pediste un cambio de quién era? ¿Era de él? Sí, de él. Y del otro. Oye, pero bien buen. No, ¿cómo? De Carsley. De Carsley. De Carson. De Carson Cressley. Yo siempre he querido... De que tenía un video de Michelle Visage. Otro reality que estaba muy cañón era el de Next. Porque era un autobús en el que se subían cinco personas. Se iban bajando una por una. Y creo que les pagaban por el tiempo también. O sea, era como que... Tenían que durar como cinco minutos o algo así, ¿no? ¿Te pagaban un dólar? Creo que así era. Y díganme si estoy mal. Y si no era así, alguien debería hacer un reality así. Aunque juegue con el autoestima de la gente, pero no importa, pesos son. Se bajaban del autobús e iba contando el tiempo. Si duraban cinco minutos, les daban de qué 50 dólares. Pero luego, si duraba toda la cita, porque sí le gustó al que estaba abajo... El que estaba abajo hace cuenta que decía Next si no le gustaba algo. Pero eran cosas bien puñetas así de que no me gusta el mango. Next se acababa la cita y decían de que, pues, puedes tener una segunda cita o llevarte 200 dólares. Y él, pues, Next me voy con los 200 dólares. Que muy perritos, al final ellos tenían la decisión. Pero me acuerdo de una pobrecita chava que se cayó del autobús por las escaleras. Y cuando se levantó, le dijeron Next. Se tuvo que volver a subir. ¿Cómo se llamaba la de... Welcome to my crib. Así se llamaba. Pero eso era de gente famosa mostrando su casa. Güey, pero estaban bien padres. Desbloqueando otro, güey, que estaba de la... El de... Sí, apenas iba a decir ese. Era mi favorito junto con Sixteen and Pregnant. Muy diferentes vidas. Pero Sixteen era como quinceañeras de Estados Unidos súper caprichosas. Que me acuerdo que era un drama. Hubo una que le regalaron un Mercedes y era de otro color. Ay, de qué... I don't want this. Siempre me imaginé, ¿realmente tenían el dinero o solo exageraban? Yo siento que sí ha de haber habido actrices, ¿no? Que güey, te dan un Mercedes y le dices que no, mana. Así sea color caca, uno lo acepta. Claro. Uno se vuelve humilde con eso. Pero no era regalo, o sea, era como... Sus papás así las tenían. Pero yo sí siento que antes mucho reality sí era más de... Los productores les decían qué decir. O sea, sí se veían muy ensayados, la neta. He tenido la fortuna, gracias a mi línea de trabajo de creador de contenido, de encontrarme con algunos participantes de reality shows. Y ya en el chismecito, sí meten los productores de repente que... Oye, ¿supiste que no sé quién dijo esto de ti? Como si sabías el chisme que todo el mundo... No es chisme. La teoría que todo el mundo constató que Yolette en la academia literal la dejaban a fuerza. Ella hizo una entrevista de que ella se quiso ir desde el primer momento. Y los productores como Yolette daba tanto rating. Ya las peleas con Lolita eran súper ensayadas. Pero güey, qué feo jugar a costa de los sentimientos de alguien que ya literal en un concierto se ve donde la cámara está grabando a su mamá de que ya vámonos, de que ya nos vamos. Y seguridad la empieza a rodear para que ni... O sea, ella se iba a salir así del escenario de que... Oye, pues hay que checar bien los contratos porque si Mibeli se pudo salir de amigos por siempre... Bueno, ¿no de qué? Cómplices al rescate. Si Mibeli se pudo escapar de Cómplices al rescate que ella no se hubiera escapado de la academia. Ay, ella fue la que le pusieron los delfines. Que les ponían... Hacían las interpretaciones y les ponían un acuario a su alrededor. ¿Ah, sí? Eran delfines. ¿Focas? Te lo juro que a alguien le sacaron así de que... El p***y world así de que entero ahí. ¿Sabes cuál me da mucha ternura? No lo veo, pero me sale en TikTok el de Masterchef Kids. ¡Ay! Yo siempre lloro. Güey, cosita, sí. De hecho, nunca lo he visto. Tengo un video aquí grabado. Ya voy a llorar. Ya voy a llorar. Está una niña súper ansiosa tratando de abrir una lata. Voy a llorar. Y está su papá en la tribuna y le dice que... ¿De qué es que...? Es que no puedo. Y el papá se baja y le abre la lata, güey. Pero no la descalificaron, ni nada. No, güey. Pero neta, no podía abrirla. Estaba muy nerviosa. Ay, güey. Yo lloro por este tipo de cosas. Aparte me da mucha risa porque ponen tipo la... Güey, no porque aquí estoy llorando en cámara. ¿Por qué no podía abrir? ¿Por qué no podía abrir una lata? Aparte, ¿has visto las peleas entre los niños? He visto una que les dan como puntos. Y de que... Ah, sí. Tú, chachita, ¿puedes...? Le quitas 10 minutos a alguien. Y de que... Como ella se portó mal hace rato, te quito 10 minutos. Y le pasan a otra y de que... Como tú le quitaste 10 minutos a no sé quién. Güey, yo lloro mientras explico. Yo te los regreso, amiga. Es que, güey, neta, TikTok es una joya de Masterchef. ¿Sabes cuál estaba bien cañón? ¿Cuál? Después de Big Brother. Siento que la gente no la hizo de pedo, pero la debieron haber hecho más que Big Brother. Fear Factor, güey. Me daba un asco, era asco. Y ahora vas a tener que comer cucarachos vivos. Nunca se me va a olvidar la vez que le metieron a un güey... Ay, güey. O sea, son tantos mis traumas de ese Fear Factor que neta viven aquí gratis. Le metieron la cabeza, güey, en un agua como de tripas o de pescados podridos. No me acuerdo. Y tenía que sacar una llave con la boca. Güey, no, con serpientes. Cuando te metían serpientes. Ahí sí yo digo. Bueno, pero a ver, el premio era bueno. Esto es lo que yo voy a decir. Tienes que creer muy poco en tu talento y tu trabajo como para decir, yo soy bueno para comer ojos de res. Y ganar este dinerito y poner el pan en la casa porque no sé hacer otra cosa. Habrá gente que se dedique a cazar de que reality shows para participar. ¿No te ha tocado de que se ven repetidos? De que este estuvo en la academia antes y ahora está en la voz. ¿No te acuerdas de uno súper famoso en Monterrey que fue mitad y mitad? Sí. Güey, fue literal un reality show grande. No sé si de ahí salió, pero según yo ahí conoció el amor Adrián Marcelo, ¿no? No sé. Según yo. Y bueno, Poncho de Inigris. Es que yo solo me acuerdo de la temporada de Poncho de Inigris. Esa fue la primera. Pues creo que Marcela Mistral, su actual esposa, salió de ahí. Era como doce corazones. Es que mitad y mitad estaba bien padre, la neta. Y la neta, lo que sea de cada quien, Poncho de Inigris está... Saludos a Poncho. Esperemos que vea este clip. Es una persona muy guapa, la neta. Siempre ha estado muy guapo, entonces. Bueno, yo me acuerdo, es que esto sí no me acuerdo quién fue, pero ¿te acuerdas que una vez alguien decidió salirse de Big Brother porque no quería comer frijoles? Que según yo fue Pato Zambrano. Sí, güey. Sí, güey. Duró como dos semanas porque dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo. No, pero el Pato Zambrano duró más. ¿Hubo alguien que no quiso comer frijoles y se salió? Díganme en los comentarios. Me acuerdo que en Big Brother había gente bien inútil que no sabía ni lavar un traste. Sí. También una precursora de los realities. Ashley Simpson y Jessica Simpson. Nunca viste esos. ¿Cómo se llamaba? No, pero no era Ashley y Jessica. Era Jessica y Nick Lackley. Era su esposo. Sí, sí, sí. Que fue cuando salió el de, ¿is chicken a fish? O algo así. ¿Is chicken of the sea? Sí. ¿Chicken or tuna? ¿Pero cómo se llamaba ese? Jessica, sí. Era el de Jessica Simpson. Otro reality que también estaba en esa época era The Most Smartest Models. Que era sobre modelos, pero tenían que hacer cosas de gente inteligente. Y nadie sabía contar y así. Pero eso es un estereotipo. O sea, eso yo creo que le exageraban. Pues sí, pero pues estaban en el... Ay, yo creo que sí hay gente demasiado bonita que nunca ha batallado con nada. A ver, yo entiendo que hay gente mononeuronal. Neuronal, eso lo entiendo. Hay muchas mías coluchis en este mundo. Exacto. Pero así como que todos sean estúpidos por el estereotipo de ser modelo. Ah, no, yo nada más digo los 18 participantes del reality. Como America's Next Top Model. ¿Neta? Tyra las ponía así de que... Esa señora era bullying. No, pero de verdad, de que mal, de que rápate. Sí. Congélate. Eso estaba bien cañón porque en el primer capítulo... No, me acuerdo que solo vi la primera o segunda temporada. Pero en el primer capítulo, ella decidía qué look iban a tener toda la temporada. Y había de que chavitas con la melenaza y de que te me rapas. Y había otra. Me acuerdo que hace poco vi un clip de que había una chava que tenía los dientes separados. Y le decían, te los tenemos que juntar. Pero luego salió otra y le dijeron, guau, qué padres tus dientes separados. O sea, qué pedo. No puedo creer que consumíamos esa cultura. Y luego había un capítulo donde Tyra era de que se desmayaba. Y tú dices, ¿qué está pasando? Y como Muñequita Elizabeth, era actuado. Güey. No voy a decir nada. ¿Ya viste la entrevista de Muñequita Elizabeth? No. Que fue actuado. No me digas eso. No me digas eso. Me estás rompiendo la ilusión. Pero la ilusión de que sufriera... Güey, porque yo me sé ese clip completo. ¡Córtale, Iván! ¡Córtale! Güey. Está bien raro verte que a las vaquitas así levantando a la muñequita. Ay, aparte, habla de Bosque Mágico que ya lo van a cerrar. Otra cosa. No sa... Te estoy dando la primicia. Bosque Mágico va a cerrar. ¿Por? ¿Qué van a hacer ahora? Pues que es que ahora van a ser un gran parque. Dime tú si una persona se va a poner a caminar. Desde Plaza Sésamo hasta La Pastora y Bosque Mágico. Ay, yo sí. Está bien padre para correr. Pero está así caminando ese fundíbaro. Ay, ¿qué va a pasar aquí con los amantes de los juegos mecánicos? Si ya no hay Plaza Sésamo ni... Si sabes que Plaza Sésamo... O sea, ya no está abierto como Plaza Sésamo, pero siguen vigentes algunos juegos. ¿Ah, qué? Eso lo vi en un TikTok la otra vez. Deberíamos de ir a hacer un video así como de terror. Ay, pero ya no existe de que el castillo del Conde Contar, las tacitas, el camioncito, el Space Shot, el Expreso... Es que yo sí tenía mi pase anual. Entonces, ¿qué? Yo sí tenía mi pase anual de Plaza Sésamo. El paseo anual. Paseo. Paseo. El pase anual yo lo tenía. Caso cerrado. Caso cerrado que sabemos famosamente que era actuado. Porque conocemos un youtuber. No sé si tuviste ese capítulo. Es que me gusta que tú no sabes tanto de YouTube, entonces te puedo platicar. Me gusta que eres un ignorante. Pero la gente se burla de él a veces, pero siento que está muy cagado lo que hizo. Tal vez ellos no esperaban que alguien se volviera tan famoso. Pero Alex Tienda, que es un youtuber que se dedica a hacer viajes, pero hace como... No es el de estúpida. No, no, no. Pero él se dedica a hacer viajes súper extremos. O sea, que literal fue a Afganistán, a Corea del Norte, así cosas bien locas. Ok. A Ucrania, güey. Pero hace como 10 años él estuvo en Caso Cerrado y decía que su novia se metía a frutas y verduras. Él es. Pero obviamente es falso. Solo que siento que ellos... Güey, ¿con qué produces un programa sin esperar que esa gente que dijo en su programa cosas súper extremas salgan a vivir la vida ahí? Tú no eres el que no sé... Bueno, y no te dijo cuánto les pagaban. No creo. O sea, te lo digo, güey. Es un video que él hizo. O sea, estos tipos de lo que pasó en Caso Cerrado, es un video que él hizo contando la verdad o te lo contó a ti. O sea, yo lo vi en internet. Ah, ok. Pero también era porque en Caso Cerrado aparece con otro nombre. O sea, no es él. Queremos saber cuánto les pagará. Estaría padre. Que luego hay cosas que... Pero, güey, humillarte de por vida así de que por 500 dólares no lo sé, mano. Ajá, pero siento que estás en ese punto donde parece como un sketch, ¿no? Bueno, es como Acapulco Shore. Yo soy fan de Jersey Shore. A Jersey Shore, por ejemplo. De Snoopy y todo, para lo que me refiero. Ay, mi Snoopy cuando me la despelucaron. Güey, cuando se la agarraron a... Jersey Shore estaba bien fuerte también. Estaba fuerte. O sea, realmente, Snoopy contó varias veces que las peleas no eran inventadas. Actuadas. O sea, era de que, güey, p***o real. Pero, ¿no te acuerdas cuando creo que fue May? Le dio un puñetazo que la... Sí. Como estaba bien chiquita. La mandaron volando al otro lado. No, 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 muy mal. Lo que me encanta es que Snoopy y J-Woww sí siguen siendo mejores amigas. Y llevan de que un... Y son madrinas de sus hijos y así. Eso me encantaba. Por ejemplo, Acapulco Shore, ellas... No me acuerdo si era... Manelik, que se llama alguien. Manelik. Pero, básicamente, ellas decían que conforme pasaban las temporadas, se aumentaban lo que te iban a pagar si hacías cosas más extremas. Mientras más extremo fueras... O sea, la gente ya... La gente de Acapulco Shore ya empezó a hablar sobre cómo estaban las cosas behind the scenes. Ay, qué tal. Pero no me acuerdo si era Karime, la neta. O a lo mejor era Potro o Fernández, que yo sí soy bien, pagan la neta. Ok, ok. Pero el chiste es que alguien de ellos habló y dijo, la neta, te aumentaban el precio conforme más extremo fueras. ¿Qué tan extremo? ¿O sea, que pelearte? O sea, no, ya ni siquiera pelearte. Era de que, no sé, te grabas teniendo re***** de que... Va pa' arriba. Con dos morros a la vez. O te grabas metiéndote un p***** en la alberca, pero de que, güey, nariz sangrada todo. O de que agarrándote a p***** con alguien o tipo a cosas así de que... No manches. Y no sé, ahí es donde digo yo. La fama, qué tan desesperado puedes estar por ser famoso. No lo digo por ellos. Hay gente que realmente se dedican a todas las realities únicas y exclusivamente para ser virales. Claro, o sea, yo entiendo y sé por el mundo de creadores de contenido, influencers y así, que a todos los de Acapulco les va con madre. Claro que tienes que saber manejar tu carrera y reconocer tus talentos, tus límites, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, hacer contactos. Pero la gente que sale de cualquier reality, que sabe manejar ese momento, esa ola, esa fama y se sabe administrar, estoy seguro que más de la mitad de ellos ya tienen sus propios negocios que ya no dependen de su imagen. Es más, nadie se acuerda. ¿Te acuerdas de María Inés de la Academia? Una güerita. No, güey. Bueno, el chiste es que ya pasaron 10 años, 12, no sé. ¿Una de pelito chino? No, tiene el pelo liso. Ah, no. Bueno, el chiste es que ella ya ahora es una de las conductoras estrella, creo que de ESPN. Ah, ok. O sea, de salir del reality, que no cantaba ni madres, pero como era bonita, la empezaron a agarrar para estos segmentos del clima y de que la comidita y así, y fue creciendo, creciendo. O sea, creo que eso es de admirarse de la gente que tenga la inteligencia suficiente para decir. Claro. Voy a aprovechar la ola de fama, güey, y aquí me voy a agarrar, y vámonos, recio. Hay que hablar de los momentos de los realities que nos marcaron o que se quedaron con nosotros para siempre. Para mí, un momento que me marcó era en el reality de Flavor Flav, cuando Pumpkin le escupe a New York. Wow. Tú eras más internacional, siento que los míos son muy nacionales. Sí, es que yo me la pasaba en VH1 y MTV. El mío, literal, es ver a la familia de Toñita, al novio de Toñita en ese entonces, empeñar a las vacas que tenían para seguirlas salvando otra semana. Güey. Porque se acuerdan que antes las llamadas costaban como 40 pesos de que el minuto. Me acuerdo que cuando empezó Big Brother costaba 20 pesos la llamada. ¿Pero yo qué voy a andar queriendo salvar a un pelado que no quiere trabajar? Bueno, no, pero era que es el novio de Toñita o alguien. No, por eso, pero era para todo el público, o sea. Pero por ti me daba risa que a la Toñita le gustaba a Yair. O sea, ni se acordaba del pelado allá adentro y el pelado de empeñar tres vacas. Pero, güey, ¿tú alguna vez votaste por algo así? ¿Por qué votaste? Mira, voté por Miriam en la primera generación. Bueno, Miriam es muy buena. Que sí sabían que Miriam, no Miriam, más bien la academia de primera generación inauguró la Arena Monterrey. Fueron la primer, así de que el primer espectáculo que se presentó en la arena para inaugurarlo. Guau, qué honor. Güey, no sé sumar. De verdad, contrátenme Televisa, TV Azteca. Yo sé muchas cosas. No sé sumar, pero sé estas cosas. Voté por Yuridia y papá votó por Erasmo. No nos gustaba Erasmo Katari. Que él ganó y Yuridia quedó en segundo lugar. ¿En serio? Pero bueno, Yuridia, un besito. Hasta tu TikTok. Otro momento de reality. Pues es que el de Snooki cuando le meten el trancazo, neta. Sí. Pero no, tipo, el del bar que están en el antro. Ah, yo me acuerdo de ese. Que, no me acuerdo. Que ya está como paradita arriba de una silla y el vato está en el vuelo de la silla. Pero literal, ¿es de qué? Y ya, Yuridia se mete, pero pues ya me habían tirado mi Snooki así. Ah, y cuando la arrestan en la playa, ¿cómo es que no? Que trata de irse corriendo con la esposita. Y se cayó en chiquita. Ay. Chiquita. Creo que alguien que nos está regalando actualmente en muchos momentos es Laura, en la casa de los famosos. Oye, ya todo se les olvidó, ¿verdad? Sí, pero no importa. Creo que está dando buen material. No, a ver, yo soy muy fan. Otro reality, güey. Laura, en amor. Real Housewives. Oh. Nunca lo viste. No, ah, ah. Yo veo rica, famosa y latina. Güey, ¿te acuerdas cuando hacíamos pijamás y veíamos las peleas más épicas? Nurka siempre fue la patrona. Es más, la que vive Renfrey es el día que Nurka le dijo, siempre se agarraba a la esposa de Pablo Montero. Siempre. O sea, la traía contra ella. Y le dijo, hasta aquí llegaste y quebró una mesa de vidrio. O la tiró algo así. Y mocos, pero aparte me da risa porque todo hace que... O sea, nadie hacía el esfuerzo por ayudarla. Y la de Pablo siempre... Es que no me imagino planear un capítulo de Riqui Famosa Latina porque es como, ahora van a admirar un vestido. Y de repente una es de que, pues a mí no me gusta. Tras, y le avienta el vino. Y todas, ah, o sea... Yo era una esposa de puros famosos, ¿verdad? Sí. De que de Pablo Montero, de Lupillo Rivera... No, Nurka es Nurka. No necesita un hombre. Mi Nurka es Nurka. Es que me acuerdo de la de Pablo Montero porque a ella específicamente siempre se la agarraba. Pero es que yo me acuerdo que Nurka marcaba territorio luego y luego y a todas me las asustaba desde el principio. Y se eslojaba y chingó. Sí. La quiero mucho. Chefs Quicio también, mamá. Ella yo creo que durante todos estos años de mi vida nos ha dado muy buenos momentos en todos los lugares que ha estado. Y aunque no esté en un reality, si me la entrevistan afuera del aeropuerto nos da material como quiera. Lolita Cortés también nos dio buenos momentos en la academia. Y ahorita es como jueza de algo de baile, ¿no? Ah, no sé. Según yo. O sea, ese de... Es que güey. Quiero pedirle a la cámara, cámara, quiero pedirle a la gente que ya no vote por... O sea, el simple hecho de que puedas cuotear lo que dicen las personas... Ya no vote por. Ya es un momento. Otro momento de reality que nos regalaron es cuando Belli y las chicas de Hash se pelearon. De que me quedo sin sus 25 puntos. Que fue porque no se sabía la canción o algo así, ¿no? Sí. Pero, a ver, yo nunca me supe bien esa. Aparte ni que Bellinda tuviera tanta canción como para que no le cupiera otra. Aquí se me respeta mi princesa Bellinda. Tú, ¿qué op... No. Yo no soy Tim que no sea Bellinda. Si vas a mencionar a ese señor, yo soy Tim Bellinda. Oh, está bien. Aquí en Twitter, donde vean, nos agarramos a... No, ese señor es bien especial. No, al rato te va a hacer un rap, ¿eh? Yo no sé, yo no dije nada. Ay, ojalá. Y me saqué, pero de la pobreza. Mi J Balvin. Mira mi niño. Nada más quería... J Balvin se defiguró ese niño que llega de... ¡Ey! ¡Tenemos los mismos tenis! Sí, pero... ¡Eh! ¡Wey! A mí se me hizo muy pasado el anza porque sí fue como... Sí, o sea, de que muy innecesario la neta. Ese niño de que, ey, nos peinamos igual. Pues los accidentes pasan, ¿eh? Sí, señor. No se hagan chado, oiga. Mi Malumita también es bien bueno, mi Malumita. Es lo bonito también, que ya no necesitamos reality shows para que las celebridades se agarren a golpes en redes sociales, güey. Pues es que todas las peleas épicas últimamente son por Twitter. E Instagram. ¿Quién se ha agarrado en Instagram? J Balvin y Nodal. Nodal contra todo. ¿Cómo se les dice a sus fans? Nodalitas. Nodaliscas. Nodalitas. Nodalitas. Nodalicas. ¿Sí se les dice nodalicas? No, no, no. ¿Cómo se les dice a las de Beli? Las noditas. ¿Belifans? ¡Ay, qué! No, esas son las de Beli Beto. Ay, no sé. Quiero saber cómo va a llamar yo. Yo soy muy fan de la Belinda. Yo pensé que tus fans. Güey, yo sé cuál. Claudicadas. Ay, parece que dice culicada. ¡P*** nombre feo! De manera nos decíamos completamente. Para llegar a la conclusión, creo que deberíamos de hablar. ¿A qué tipo de reality entrarías tú? O sea, ¿tú no entrarías a Fear Factor? La neta, la neta. Tú sabes la respuesta antes de que yo te la diga. Big Brother. O de que algo de Shore. Acapulco Shore. Si te llega una invitación, ahorita a ti, Claudia, que digan. ¿A Claudia de 31 años? Ahorita te llega la invitación. Es que... Ya no entras. Siento que ya soy una señora más recatada. Ya pasé a otra etapa. Yo entraría a uno de cocina sin pensarlo. Ah, un Masterchef. Sí. A lo mejor sí. Algo de cocina. Pero siento... Algo de equipo. ¿Sabes cómo? El de viajes. ¿Sabes cuál me encanta? ¿Cuál? Se llamaba Wipeout. ¿De qué era? Era... Sí, sí, ¿sabes cuál? No. Tenían que pasar de que eran personas en equipos. O una persona sola. A la que corrían. Y que corrían en tipo como... Obstáculos. Pero era con agua. Y de que... Y los tiraban. Me encantaba. Me encantaba que los trataban como trapos. Así los empujaban y rebotaban. Que rebotaban entre las pelotitas así. Ese. Siento que seríamos buen equipo en un reality show. Depende de qué tipo. O sea, siento... You're the brains and I'm the looks. Siento que de cocina pudiéramos triunfar muy cañón. No sé por qué cocinas de la... Por eso. Decía que hubiéramos sido buen equipo. Pero a ti se te da muy bien lo de que te gire la rata. Pues sí, pero la rata no... Bueno, las ratas famously they cook. Ah. Ojalá es la tuya. Le echara más ganas. No, me c... Deja de criticar a ratatui. No, no, no cocino es tan mal. No, solo... No se ve bonito, pero sí me queda rico. Sure, Jen. If it makes you feel better. Conclusiones. Qué bonitos son los realities, la verdad. La verdad, sí. Amo la tele basura, de verdad. Me acuerdo que la gente decía que los realities iban a acabar con el entretenimiento, pero creo que no. Nos dieron... Nos dieron mucho. Nos han dado mucho y nos seguirán dando más. Ojalá Dios les multiplique las temporadas de los realities. Donde sí he escuchado que terminan bien locos por amigos que han estado ahí. Son tipo de qué? Survivor y... Ay, no, pero es que ahí te aíslan y de que... Sí. Ay, aparte yo, que soy un cebo. No, imagínate ahí. En la primera me muero. Claro. O sea, imagínate ahí de que tenemos que buscar un mango ahí podrido en la selva. Como el que se me hace bien extremo, pero porque es de condición física. Hexatlón. Sí. Que Ramirito, neta... Digo, Ramirito... Cheskis. Siempre ha tenido muy buena condición y todo. Pero, mano, ya para que él se viera bofeado, imagínate tú y yo. Sí, no, hombre. Y a media palmera hubiéramos llegado. Claro. No, no, no. Pero sí, ese tipo de realities, digo, wow. Es que vivir en la selva, ya con eso, no tener clima. No. Si así sin agua, no pasando mal. Conclusiones. Que Dios les multiplique todas las temporadas. Ajá, que haya más temporadas, que innoven con sus formatos. Pues sí. Que hagan a veces reuniones de los realities. Oye, tengo que decir algo, güey. Tú les debes mucho a los realities porque te dieron a Harry Styles. Mi Harry ya estaba destinado a ser la estrella. Por eso, pero si no hubiera entrado ahí, se lo debas a ir. Seguiría siendo panadero. Bien rico que la de que era el pan. Ay, sabroso. ¿Hará pan todavía? Yo quiero pan de Harry. Ahorita le preguntamos. Ahorita le preguntamos. Ay, mándale mensaje, mándale mensaje. Pero bueno, llegó el momento de nuestra sección favorita. Ya estoy harto. Para los que no saben, ya estoy harto es nuestra sección, nuestra nueva sección, que queremos sus opiniones en la que tenemos 30 segundos o un minuto para descargar el coraje que le tengamos a algo. Lo que sea, no importa. Este creo que puede cambiar vidas y es uno de los más importantes que he hecho. Estoy harto de que los papás crean que porque sus hijos están en escuelas caras van a ser mejores personas. Claro que no. Sus hijos pueden seguir siendo p******os aunque gasten millones en tenerlos en la escuela. ¿Por qué? Porque pueden seguir siendo huevones cuando ustedes no lo están viendo. ¿Y eso significa qué? Solo porque ustedes como papás tienen más dinero, sus hijos valen más que los demás. Claro que no. Hay gente que no tiene dinero para tener educación cara y aún así tienen esa sed de conocimiento que sus hijos. Probablemente se lo gasten en drogas, en fiestas, en p******os. Así que no se crean mejores personas porque les alcanza para una educación más cara. Simplemente cuesta más, pero el conocimiento es el mismo. Dos más dos es igual. No importa en qué escuela lo estudien. Así que sáquense esa idea de la cabeza y dejen de creerse mejores porque están en X o Y escuela. Eso nos hace mejor persona. Todos somos iguales. Y lo p******o se quita estudiando, no pagando. ¡Ya estoy harto! De todas las palabras decidiste hablar con la verdad. Ese es mi idioma. Chale. ¿Te gustó? Sí, güey. Estuvo cabrón, ¿no? No, hombre, al mío se ve bien insignificante. No importa, todos son importantes. Ay, pues sí estoy bien emperrado. Todos aportan. ¿Estás lista? Ya estoy hasta la madre harta de que todas las marcas de ropa hagan puro c******o crop top. Parezco Winnie Pooh. Cada vez que voy y busco una c****a tienda, pura pinche ropa de Winnie Pooh hay ahí. Parezco literal c****a de Winnie Pooh con toda la ropa. Parezco chorizo mal amarrado. Y todavía me dicen, eres talla mediana, talla grande. Vete a Sears. ¡No te vayas, güey! Debes hacer tallas más inclusivas para todos. Si sabes que hay gente que tenemos chiches, que tenemos culo, que estamos espaldonas. He visto ropa que literal la chiche me queda por acá porque no me queda. Yo tengo que escuiciarme en la ropa y estoy hasta la madre de tener que hacerlo. Es que ya no quiero parecer Winnie Pooh. Creo que acabas de cambiar la cultura de la moda. Es que he visto un c****o de personas que tienen el mismo problemática que yo. No debiste haber dicho que era insignificante porque sí. Literal, o sea, sacas Winnie Pooh cuando estás haciendo ejercicio. Así de que acá. O sea, no, y el terror que genera intentar probarte algo en una tienda. No, y aparte hacen el crop top para gente neta que no tiene dos montes. Y los míos son considerables. Y no es que no sepas tu talla porque hay lugares donde no saben ni qué talla es la p****a ropa que hacen porque cuando te la quieres quitar no te la puedes quitar. Imagínate estar atorado ahí en los probadores. El sufrimiento. Es un... Esa microscópico segundo donde dices lo voy a tener que pagar. Exacto. O voy a tener que correr. Porque el que lo rompe lo paga. Un placer. Gracias por compartir este conocimiento. Nos vemos en el próximo episodio. Oye, yo una vez sí rompí algo en Sara. ¿Y de qué me fui? Ja, ja, ja. No, 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 no. ¡Vamos a sする!